Buenas tardes a todos ustedes, me presento, soy Delia Quintana Zavala, esta tarde moderaré el webinar en esta expo química y tengo el agrado de presentar al químico Rafael Castro Medina que nos presentará su webinar como representante de la empresa Solinza, nos presentará un webinar sobre la detección por ultravioleta de vacío por cromatografía de gases, una poderosa herramienta para el análisis petroquímico, es una empresa dedicada a la integración de soluciones para laboratorios químicos con más de 40 años de experiencia en el área analítica, es una compañía que está conformada por diferentes equipos de expertos especializados en el área de cromatografía, espectrometría y espectroscopía, las diversas alianzas estratégicas que han forjado con compañías alrededor del mundo, les ha permitido desarrollar un enfoque holístico para distintos laboratorios ofreciendo soluciones plug-and-play diseñadas explícitamente para cada cliente. El químico Rafael Castro es egresado de la Universidad de La Salle, trabajó en Hewlett Packard Technologies por 17 años como responsable del centro educacional y posteriormente del área de aplicaciones hasta ser gerente de soporte de México, Centroamérica y Caribe. También fungió como gerente de control de calidad en los laboratorios ABC y actualmente socio fundador de la empresa Soluciones en Instrumentación desde el año 2010 y es responsable del área de operaciones de desarrollo analítico, soporte a ventas y servicio. Quiero comentar que yo conocí hace precisamente 17 años o algo así al químico cuando trabajaba en Hewlett Packard. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, te cedo los micrófonos para tu exposición, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a quitar la cámara momentáneamente para que no nos distraigamos. Y vamos a hablar sobre uno de los avances más recientes en lo que corresponde a cromatografía de gases, que es el detector de ultravioleta de vacío. Vamos a hacer una introducción a lo que es la tecnología. ¿Cómo opera el equipo? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué detectores constituyen este detector? ¿Cuáles son sus principios de operación? Y todo lo que es el manejo de datos y espectral, que se llama la deconvolución. Y como hablamos, en este caso el enfoque de la presentación es para hablar principalmente del uso en el área petroquímica del detector, que es donde ya aquí en México tenemos experiencia en una instalación de este sistema. La empresa que desarrolló este sistema es BV Analytics. Y esta empresa está radicada en Texas, en la ciudad de Austin. Y ahí es donde está la planta de desarrollo, investigación y manufactura. Ha recibido ya siete premios por el desarrollo de más de 20 patentes. Una de ellas obviamente es la del detector de ultravioleta de vacío. Tiene una presencia global, mundial y aquí en México nosotros somos representantes de ella. Los clientes donde está presente esta tecnología pues son desde petróleo, gas, farma, forense, cannabis, petroquímico y todos los laboratorios que subcontratan análisis como por ejemplo Intertech, que es uno de los clientes ahorita ya importantes de esta tecnología. Otra cosa muy importante es que el enfoque que tiene esta empresa es trabajar de la mano con agencias reguladoras, en este caso la más importante es la ACTM, donde ya actualmente ya tenemos no solo dos, sino tres métodos ya aprobados oficialmente por la ACTM como métodos que utilizan esta tecnología. Obviamente fue todo un desafío para la ACTM aprobar esta metodología porque es un desarrollo completamente nuevo. ¿Pero qué es la espectroscopia de vacío? Bueno, primero retomando lo que para los que somos usuarios de comatografía de gases, podemos ver que los detectores que estamos usando actualmente pues son ya de 60 a 70 años en que fueron diseñados y que actualmente pues no han tenido mayor desarrollo tecnológico. Es a partir precisamente del 2014 cuando ya esta tecnología se pone a disposición comercial. Estamos hablando que es la innovación más importante en estos últimos 30 años. Y está todo el proceso de desarrollo donde como podemos ver a través de la asociación con el estado de Texas, con la universidad, el apoyo de la industria privada, se logró poder poner a disposición comercial esta tecnología. Y la presentación oficial fue en el 2014 en Bitcoin, en la Gold Coast Conference. Y el detector ha recibido premios muy importantes como de innovación tecnológica en los últimos siete años, hasta que ya finalmente ya se hizo como un detector comercialmente disponible con métodos ya bien validados. Las aplicaciones son prácticamente en todos los campos, ambiental, de gases especiales, agroquímico, forense, alimentos, petróleo, petroquímico, alimentos y bebidas y farma. Y pues esto es la maravilla que nosotros podemos obtener con este detector. Pues podemos ver a partir de 125 nanómetros los espectros de los compuestos orgánicos que van a ser característicos como la huella digital, dependiendo de las estructuras moleculares de los dobles enlaces o depende de la estructura, podemos distinguir perfectamente la huella digital de cada una de las moléculas, lo cual nos permite una identificación en equivoca del compuesto y también realizar el análisis cualitativo y cuantitativo. Como ven, prácticamente en todos los campos de investigación se puede trabajar. Estos son muchos de los clientes que ya hoy en día están trabajando esta tecnología. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la FDA. Aquí en México se llama la empresa Grupo Energético, la que nos compró la tecnología y que ya actualmente está trabajando el análisis de diésel. Y estamos ya montando los métodos para turbosión y gasolina. Y esos son todos los reconocimientos que ha recibido este equipo a lo largo de estos años. Pero, ¿dónde se ubica la tabuleta de vacío? Pues en esta región del espectro, donde normalmente no teníamos comercialmente un equipo disponible, faltaba cubrir este hueco. Y curiosamente, para los que estudiamos la carrera de química, que llevamos este texto de Douglas Scott como nuestro texto de cabecera para análisis instrumental, donde decía precisamente que era casi casi imposible llegar a tener esta tecnología disponible a nivel de laboratorio. Lo cual esto ya se hizo una realidad. Y fíjense, esto es en la edición del 2006. Antiguamente, para poder obtener este tipo de espectro, se tenía que tener un acelerador de partículas que nos pudiera dar esta información espectral. Actualmente, con este avance tecnológico, obtenemos un patrón exactamente igual que el que se obtendría con esa tecnología. ¿Cómo funciona? Ahora, pues como ya sabemos, cualquier cromatógrafo de cualquier marca se puede acoplar a este detector. Lo que hacemos es transferir las moléculas a través de esta línea de transferencia, que es calentada. Y con una lámpara de deuterio, lo que hacemos es pasar esta energía a través de esta celda de flujo de 10 centímetros. Y aquí es donde se hace toda la magia de la adquisición y procesamiento de los espectros y los datos. Cuando ya obtenemos la huella digital del compuesto, dependiendo de los enlaces que tengamos, va a ser la huella espectral que vamos a poder obtener. Lo cual me da un espectro inequívoco único para cada compuesto. Y dependiendo de las estructuras y los tipos de enlaces que yo tenga, va a ser el perfil que va a mostrar ese compuesto. Y como aquí lo menciona, prácticamente cualquier compuesto absorbe en esta región del espectro. Y dependiendo de la energía, va a ser estas transiciones electrónicas a través de la luz que induce, la luz que está induciendo el espectro, la lámpara. Y aquí obtengo yo entonces estas huellas digitales espectrales únicas y específicas para cada estructura del compuesto. Puedo diferenciar perfectamente, esta es la gran ventaja del detector, todo lo que son isómeros que estén relacionados en su estructura química de manera muy similar. Y una gran ventaja de diferencia de los otros detectores es que tengo la de convulsión espectral, que me asegura una cuantificación exacta de los compuestos que ecueluye. Es decir, que es muy fácil de usar, no necesito resolver en línea base los picos, lo cual me mueve muchos de los paradigmas actuales. Es tan fácil de usar como un FID, pero tengo la calidad de datos, tiene un espectrómetro de masas y aparte la ventaja de trabajar con la ley del AMREVIR para todo lo que es el cálculo de concentraciones. Aquí tengo un ejemplo, los datos que yo obtengo a través de este detector son en tres dimensiones, que me da la absorbancia, el tiempo y longitud de onda. En este ejemplo yo tengo los gilenos que normalmente coeluyen, no los puedo separar cromatográficamente. Sin embargo, los espectros de BV sí muestran diferencias significativas, lo cual me permite hacer la deconvolución y de manera individual tener un cromatograma por separado de cada uno de los gilenos. Lo cual me hace que la resolución en línea base no sea necesaria y a través de esta integración limpia yo puedo obtener el área y hacer la integración y el cálculo. Puedo distinguir las diferencias espectrales, puedo ver si el espectro es puro. Aquí yo puedo observar si no hay ninguna inconsistencia, como en este caso, donde observo que hay dos espectros, hay dos compuestos que están coeluyendo, que sería el secbutilbenzeno y el n-propilbenzeno, pero eso no importa porque yo con la referencia espectral de la biblioteca puedo hacer esta discriminación, puedo descartar cualquier diferencia y puedo extraer el cromatograma individual de cada uno de ellos. En este ejemplo, para los que somos usuarios de masas, sabemos que cuando vemos los espectros de masas de los gilenos, pues no podemos distinguir cuál es el orto, meta y para, prácticamente son iguales. En el caso del BV sí, porque tienen diferencias que son significativas y que me permiten la perfecta diferenciación de cada uno de ellos. Y aquí esta es la magia que tiene este equipo. Yo tengo aquí un ejemplo de una coelución. Tengo los espectros y a través de la deconvolución, separo de manera mágica cada uno de los componentes. Aquí en este caso el benzeno y el metilciclopenteno. Entonces aquí esta es una de las grandes ventajas que tengo esta información y tengo la identificación y la confirmación espectral. Y como trabajo bajo la ley de la Mary Beer, que ya sabemos que la respuesta es directamente proporcional, tengo los coeficientes de extinción y estos parámetros los mantengo constantes. Lo único que hago es obtener el área del pico, que depende del número de moléculas sobre la masa que estoy yo inyectando. Estos parámetros se mantienen constantes, el flujo y la geometría de la celda. Y entonces yo ya nada más simplemente tengo que obtener el área y ya puedo obtener la masa porcentual del compuesto, de manera directamente proporcional a la suma de su absorbancia. No requiero alguna herramienta especial para la integración y toda la cuantificación y el ajuste espectral se lleva a cabo por el software. De tal manera que la absorbancia OV es una propiedad inherente única a cada compuesto. Y así es como lo hace. Él hace el ajuste y la identificación y la cuantificación inequívoca. Todos los que hemos trabajado con FID sabemos que tenemos que sufrir con estas cuestiones de la integración, saber en qué momento es la línea base, dónde está la subida y bajada, toda la cuestión de la incertidumbre de la masa que estoy calculando. Luego cuando tengo este tipo de subidas y bajadas en línea base, esto me provoca muchos problemas. Y en el caso de masas, todavía tengo que, si tengo el total ion, pues tengo el efecto de matriz, tengo que ver qué ion escojo para hacer la selección y hacer la cuantificación. Y tengo muchos efectos de matriz y problemas que tengo que resolver que es propio de la misma técnica. Sin embargo, yo puedo acoplar las dos técnicas, masas y VOV, y obtener el beneficio de ambas. Como es un detector no destructivo, los puedo poner en serie o puedo hacer un split y trabajar ambas técnicas para obtener lo mejor de cada una de ellas y de esta manera tener otra herramienta más poderosa para la identificación. Aquí está el split, pasando a los dos detectores. En este caso es un tiempo de vuelo, donde puedo ver los cromatogramas perfectamente iguales. La respuesta varía un poquito dependiendo de algunas cuestiones de la masa, pero prácticamente la misma respuesta. De otra manera que, pudiendo interfasear las dos técnicas, puedo obtener la mayor información para casos muy complejos de identificación. ¿Qué beneficios entonces tengo de esta tecnología? La tecnología, que es una técnica muy amigable. Requiere mínimo montaje del detector, pero acá prácticamente se conecta al gas y es todo, a la corriente. La calibración es una sola vez y ya no tengo que hacer más curvas. Reduce el error humano, provee una excelente precisión y una selectividad sin paralelo que nos asegura una exactitud en la identificación. La identificación de los compuestos es inequívoca y además esta cuantificación es robusta incluso para isómeros estructurales. Tengo un alto grado de automatización que reduce la necesidad de tener un experto y el tiempo por analista. No tengo que hacer suposiciones al interpretar los resultados. Tengo una mayor productividad analítica. Esto me puede dar una mayor productividad en todo el trabajo analítico porque en menos tiempo puedo correr más muestras. A veces se reduce tres a cinco veces, como vamos a ver en algunos ejemplos. Y la productividad ya por analista, donde ya el software hace todo el proceso de tratamiento de la información de los datos. ¿Cuáles son los detectores que existen? Está el modelo del VGA100, el 101 y el analizador de gases en línea. Las diferencias básicamente son que el 100 tiene un espectro de 120 a 240 es el rango. Las capacidades son las que ya vimos, toda la convolución y diferenciación de isómeros que puedo trabajar a niveles de picogramos. No requiero de ninguna ionización, no es destructivo. No hay capacidad de mostrar hasta 100 Hz. Y los resultados ya vimos cómo puedo tener una respuesta lineal perfectamente predecible. Y no requiero de bombas de vacío ni nada de ese tipo de cosas como en un masas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede trabajar este tipo de aplicaciones con este detector. En el caso del VGA101, el rango de masas es más amplio, perdón, de barridos hasta 430. Y el calentamiento puedo llevar una temperatura mayor. El otro llega hasta 300 y este llega hasta 430 grados. Y mejora un poco la sensibilidad para estos analitos. Entonces, tengo mayor información en el rango de espectral hasta 400. Y me puede dar un poco más de información para este tipo de compuestos. O puedo llegar a puntos de ebullición más altos como el caso de un C40, C50, ¿no? Y tener una sensibilidad todavía un poco más alta. Y el analizador de gases en línea es una maravilla porque yo tengo una válvula de selección multicanal donde puedo tener diferentes corrientes de gases. Y lo mágico, la magia de esto es que no necesito una columna, no necesito nada para hacer una separación. Sino simplemente entro aquí los gases y yo una mezcla, por ejemplo, a granel que pueda tener de oxígeno, CO2 o monóxido. Puedo, a través de la deconvolución, puedo cuantificar a niveles de partes por millón la cantidad de oxígeno, CO2 o monóxido. Hacer la confirmación en la biblioteca y hacer la composición en masa por ciento. Entonces puedo determinar impurezas en los gases si hay oxígeno, humedad, presencia de metano, etc. Pero esta aplicación es la que a mí me parece más impresionante porque para los que hemos trabajado el análisis de gas natural, sabemos que la corrida puede durar hasta 30 minutos, dependiendo si queremos llegar arriba de C6, de más de 6 carbonos, y ver toda esta lista de compuestos incluyendo los aromáticos. Tendrá que utilizar una columna de 100 metros y hacer este análisis. ¿Qué es lo que hago en este detector? Corro, hago la especiación. Esta es la lista de compuestos que yo requiero. Y la corrida la voy a reducir a menos de un minuto porque no necesito separar. Simplemente meto la mezcla y en menos de un minuto ya tengo el resultado completo de toda la mezcla. Entonces las ventajas, como ya vemos, son impresionantes. La facilidad de uso y la capacidad analítica y la productividad. Ahora vamos a ver el tema principal que era de la práctica de la fusión petroquímica. Aquí es impactante todos los beneficios que nos da esta herramienta. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo ya lo configuro como un analizador para combustibles, para todo lo que son este tipo de compuestos, que constituye el detector con el software de adquisición y el software de análisis de los datos. Y con esta solución, que es esto, digamos, yo ya puedo resolver todos estos complejidades de análisis, por ejemplo, para gasolina, para lo que es combustible para avión, turbosina y lo que es diésel, biodiesel. Desde C3 hasta C30 sin ningún problema, tengo ya todo este rango de solución. Y ya actualmente, pues estos métodos, ya ustedes pueden entrar a la página de ACTM y confirmar la existencia de estos tres métodos que ya son oficiales. Ya pasaron la prueba del ácido, ya pasaron las pruebas de comparación con los métodos REFERI y todos ellos ya son iguales o superiores a los métodos tradicionales. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Para el caso de, por ejemplo, cuando todos estos métodos tienen como característica generales que no requieren de calibraciones, no tengo que meter curvas, ya elimino todo el costo de estándares carísimos y tener que hacer curvas de multiniveles, elimino toda esta cuestión de materiales de referencias certificados, que son muy caros, y la adición de esta necesidad no es ya tampoco es necesario. Y automáticamente el masa de la calibración en el masa por ciento y luego los convierte a volumen por ciento, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Vamos a ver el caso del Piona, que para aquellos que están familiarizados con este tipo de aplicaciones, el nombre de Piona viene porque yo caracterizo la composición de esa gasolina, determinando los compuestos, las parafinas, isoparafinas, naptenos, aromáticos, olefinas y oxigenados. Y como pueden ver los espectros son perfectamente distinguibles uno de otro, aunque sea un alcano, que es una molécula completamente lineal, es capaz de determinar esas diferencias. Y cuando tengo ya una ramificación, como en el caso de las isoparafinas, también puedo saber dónde está bien ese enlace. Y los naptenos que tienen los ciclos, también los puedo yo diferenciar. Y los aromáticos son hermosos los espectros, los que yo puedo ver, donde se ven claramente las diferencias de cada uno de estos radicales que constituyen el compuesto. Y para olefinas, que tienen los dobles enlaces, que son insaturados, puedo ver perfectamente el perfil de cada una. Entonces ya el equipo, cuando ustedes ya lo compran, ya vienen con todas estas bibliotecas integradas, donde ya tengo todas estas familias de compuestos en la base de datos. Y para oxigenados, pues puedo saber si hay metanol, etanol, isopropanol, todos los alcoholes y éteres que puedan venir como parte de ese combustible. Y esto es lo maravilloso de esta solución, que con el mismo detector puedo tener los cuatro métodos disponibles, tanto para gasolina normal, como para gasolina ya, por ejemplo, para la que se utiliza a nivel mundial, este método es el que se desarrolló para gasolinas mucho más complejas. Ahora vamos a ver un poco más a detalle esto. El método para turbosina y el método para diésel. Como ven, prácticamente utilizan la misma columna y la única diferencia radica en las rampas y en el flujo del helio. Y la temperatura de la transferencia y el rango de masa de absorbancia prácticamente es el mismo. Entonces, prácticamente en el caso de una gasolina estándar, tengo 34 minutos, en el caso de la turbosina 14 minutos, en el diésel en 25 minutos ya tengo la solución, y en el caso de un análisis detallado de gasolina, en 48 minutos tengo el resultado. Este método reemplaza prácticamente a todos estos métodos, que por ejemplo, yo tendría que tener otros equipos para poder cubrir esa demanda. ¿Qué es lo que yo obtengo como reporte? Pues esta maravilla donde tengo las parafinas, la cantidad total de parafinas, de isoparafinas, y también tengo el número de carbono, y también tengo la especiación. Entonces puedo saber de cada uno de estos componentes cuánto representa el masa por ciento de la mezcla. Aquí están los rangos de trabajo que yo puedo operar, que prácticamente cumplen con la norma, sin ningún problema para todos estos componentes. Y si no tuviera este detector, tengo que tener diferentes sistemas para poder obtener los mismos resultados que me va a dar este sistema. Ahora, otra cosa que tiene este sistema es el costo por muestra. Mientras con los otros equipos, yo tengo todo el costo del operador, analista, materiales, estándares, el costo por muestra, pues la calidad se reduce de una manera dramática, casi más de diez veces. ¿Cómo funcionan estos métodos? Es muy sencillo. Yo, a la hora de que instalo el sistema, meto una mezcla de los, en este caso, para gasolina, de estos hidrocarburos lineales, estos alcanos, hasta pentano. Y verifico que los tiempos de retención sean adecuados, que el sistema está reproduciendo. Y después ya meto una mezcla de validación donde ya viene por todos los grupos hidrocarburos que son los más característicos. Y aquí tengo una concentración ya conocida que lo que hace el equipo es simplemente confirmar esas respuestas que concuerden en masa de acuerdo a un reporte que yo ya tengo aquí determinado que debe de cumplir este rango con exactitud. Y una vez que se cumple este criterio, ya puedo inyectar las muestras y periódicamente meter una muestra de control de calidad donde me va continuamente verificando que el sistema continúa dentro de la calibración. Entonces ya automáticamente, con estos factores, él ya calcula todas las demás cantidades de las muestras problema que yo le voy metiendo al sistema. Y estos son todos los métodos que son equivalentes con el método del 8071 para lo que es gasolina como producto terminado. Puedo también, este es un problema muy complejo para las gasolinas cuando se tienen las diolefinas conjugadas y no conjugadas, que si ustedes preguntan qué laboratorios los pueden hacer actualmente, son muy pocos. Y estas pueden producir daños más serios a los motores. De tal manera que adicionalmente podemos hacer este análisis con este detector. Y para lo que es turbosina, pues nada más es prácticamente este método. La ventaja es que en 14 minutos puedo hacer este análisis. Donde el método de referencia que es este, prácticamente lo cubrimos. Y pues los costos, que estos son por FIA y por HPLC, prácticamente el costo se abate de una manera impresionante, que de hecho, estos dos métodos apenas en conjunto me pueden producir la información que este me produce en un solo instrumento. Igualmente, aquí nada más se inyecta una muestra de Alcanus de C6 a C21, se verifica la linealidad del split y ya se checa los compuestos individuales, respuesta del naftaleno y se monitorea. Y aquí ya lo único que hace es verificar que esta respuesta se mantenga y es todo. Y aquí está toda la equivalencia a los métodos internacionales. Y para el caso del diésel, si ustedes ahora quieren hacer actualmente un análisis del diésel, tienen que recurrir a estos tres métodos por FIA, por el supercrítico y por HPLC para obtener la información de saturados, olefinas, aromáticos, poliaromáticos. En el caso del BV, prácticamente, me da toda esta información y adicionalmente me puede decir si tengo biodiésel como parte de ese diésel. Y básicamente, las condiciones son estas y en 25 minutos tengo la corrida. Este es el que ya nosotros montamos aquí en México. Este método. Y este es como se ve normalmente un diésel. Este sería, digamos, el cromatograma normal. Pero yo ya con el detector a través de la especiación le puedo decir que me diga cuánto de esto constituyen los saturados, cuánto de esto los monaromáticos, cuánto de esto los diaromáticos y la suma de triaromáticos. Esta es la correlación con los métodos que les decía de referencia, que es como ven es perfecto. Y entonces, si tiene FAMES, si le agrega un biodiésel, pues aquí este pico de FAMES lo puedo yo visualizar y saber si le agregaron o no este tipo de componentes. Y ya la última aplicación sería para lo que son los hidrocarburos. Tenemos... A ver, permítame, el analizador para hidrocarburos es ya un análisis más detallado de la gasolina donde yo voy a poder obtener desde C6, desde C2 hasta C16 toda la composición para alquilados, reformulados, naftas, gasolinas, prácticamente para todos los diferentes tipos de corrientes que se producen en la planta. Y lo que actualmente se ve en FID pues es un cromatograma como de este tipo donde tengo que hacer la especiación de hasta 800 compuestos y es un problema tremendo. La corrida dura 174 minutos. Tengo que utilizar una columna de 100 metros. Es bastante complejo. ¿Qué es lo que hago con el VUV? Que en 50 minutos yo obtengo un resultado superior al que tengo con este detector. Y pues todo este proceso ya es automatizado. Tanto la identificación de los compuestos como las respuestas. Entonces, en 48 minutos pues tengo ya una corrida completa de toda esa gasolina. Tengo toda la confirmación y el reporte completo. Otra ventaja que tiene el detector es que si, por ejemplo, que eso es lo que hemos observado acá con este cliente es que si hay la presencia de algunos compuestos que pueden matar, destruir los catalizadores, los puedo yo identificar también hacer una búsqueda en la mezcla y también para algunos compuestos volátiles orgánicos que luego le agregan por ahí sin que uno sepa, los puedo también yo identificar. Eso sería en cuanto a petróleo, petroquímica. En cuanto a otras aplicaciones, tenemos la de alimentos para hacer análisis de ácidos grasos, por ejemplo, metilados. Para separar los easy-trans podemos hacer las distinciones perfectamente. Lo que es un análisis de aceites vegetales también podemos hacer toda la separación de los famosos isómeros que luego son difíciles de distinguir o separar. Todos ya hemos sufrido todo esto con un perfil de ácidos grasos. A veces es complicado. Y otro que también es para hidrocarburos saturados en aceites minerales y aromáticos, estos son un análisis muy complicado porque en los cromatogramas normales es muy difícil poder separar entre saturados y aromáticos, pero la ventaja de poder hacer la especiación entre aromáticos y saturados que el detector me da, puedo diferenciar perfectamente cuáles son saturados y cuáles son aromáticos. Esto es muy importante porque en este tipo de aceites minerales la presencia de estos saturados y aromáticos son compuestos que pueden producir cáncer. Por eso es muy importante tener controlado el nivel que se tengan los aceites minerales para su uso en alimentos. Para el caso, por ejemplo, de la vainilla, extractos de vainilla, pues puedo yo ver si no está adulterada, si no tiene ahí, si no está nanogato por liebre, qué compuestos me están agregando y ver las impurezas porque aquí puedo yo perfectamente confirmar si existen o no esos componentes. también para el tabaco puedo hacer la caracterización de los compuestos que se producen para ver si cumple o no. Entonces, como vemos en alimentos y bebidas, tenemos las mismas, todo se hace con un montaje mínimo, una calibración de una sola vez y tenemos toda esta ventaja para ver las diferencias entre CIS y TRANS, toda la diferenciación y la especiación que necesito para este tipo de aplicaciones complejas y lo que es muy importante la reducción en tiempo de análisis. También tengo para alimentos, para saborizantes y fragancias donde yo puedo perfectamente diferenciar los terpenos. Tengo esta capacidad de hacer una diferenciación de todos ellos, pacientes esenciales y por ejemplo para el caso de aquí, a ver, espérenme. Tengo, aquí puedo diferenciar perfectamente las fragancias, las que son los compuestos responsables. También tengo aquí para el cannabis, por ejemplo, todos los terpenos presentes en una inclusión del cannabis y para la forense también puedo hacer la identificación de fitocannabinoides, puedo hacer la identificación de algunos cannabinoides sintéticos, de fentanilos, de catinonas que son alcaloides, afetaminas, benzodiazepinas y en pharma también puedo hacer un trabajo analítico muy interesante porque en lugar de utilizar el calfisher pues directamente puedo determinar las trazas de agua que puede contener cada uno de los disolventes que se manejan comúnmente en pharma para ver si está controlado el nivel de agua. Cada uno de los disolventes que se utilizan en pharma los puedo distinguir perfectamente por sus espectros y pues todos ya sabemos los que hemos trabajado en pharma que es muy importante ver estos residuos que están como ingredientes en los ingredientes activos y entonces siguiendo la cromatografía tradicional puedo reducir el tiempo de análisis para todas las clases de disolventes 1, 2 y 3 hasta 5 veces el tiempo de corrida aquí por ejemplo de 40 lo puedo reducir a menos de 7 minutos porque no importa aquí que se traslapen aquí puedo hacer la separación de los componentes cumpliendo con el método 467 como ven puedo también llegar a los nombres de detección que me pide la SH para cada uno de estos sin ningún problema y lo interesante pues son los tiempos de análisis para cumplir con toda la clase de disolventes que me están pidiendo y finalmente la parte ambiental tenemos este bello ejemplo de los PCBs como puedo diferenciarlos perfectamente todos los grupos las familias los congéneres los puedo discriminar perfectamente con el detector y la deconvolución y algunos compuestos tóxicos en el aire también los puedo inyectar directamente y saber si están presentes o no por ejemplo en esas mezclas ok ahorita vamos entonces voy a hacerles presentarles una animación de cómo funciona el software para que puedan ustedes darse una idea de cómo es la herramienta este es digamos cómo funciona la herramienta del software tenemos esta pantalla inicial este es el flujo de trabajo yo a través de esta pantalla adquiero lo que llamamos comúnmente la señal el cromatograma ese es el tiempo que yo le establezco de mi corrida le puedo establecer los rangos de filtros donde yo voy a adquirir qué rango de absorbancia es el que quiero trabajar para toda la señal que va a estar adquiriendo guardo el método de adquisición y ahora sí creo una secuencia de adquisición ahí le pongo ya en la secuencia que es lo que voy a ejecutar la guardo le envío para que quede en la cola y listo ya procedo entonces ya voy a ahorita en este momento hacer la ejecución de la demo y ya le digo que haga el inicio que arranque y ahí me va poniendo arriba la pantalla de estatus y puedo ver esto es lo bonito miren aquí tengo el cromatograma y aquí tengo el espectro bv donde puedo ver yo cómo va el uniendo y puedo también de acuerdo a lo que yo seleccione aquí pues ver el filtro cuáles de estos son aromáticos cuáles son saturados y los picos que no tengan respuesta pues no van a aparecer como en este caso no aparecen los cuatro aparecen solamente tres porque uno de ellos pues no no está dentro de estos grupos de compuestos y aquí me da un estatus del instrumento que está todo ok y así puedo yo visualizar ahí ya terminé de hacer la adquisición y ya me voy a establecer acuérdense que este es el grupo de trabajo ya me voy a establecer los picos que yo quiero en este momento determinar en este caso como ven son los FAMES le digo que ya voy a hacer la cuantificación ahí está la calibración con la que voy a trabajar y procedo a hacer una secuencia para el análisis de los datos entonces le digo que el proceso por lote y automáticamente le va a procesar lo que se adquirió y a generar el reporte y aquí está la maravilla aquí están todos los diesels que corrí y aquí está la información la composición las concentraciones y puedo visualizar de manera individual cada uno de los de las muchas que se analizaron ahí está visualizo el cromatograma y puedo ir pico por pico para ir viendo ya de manera detallada cada uno de los cromatogramas espectro y la calibración y ver el reporte ya final están los compuestos de interés visualizando hacer la revisión el procesamiento de los datos es impresionante como pone un vistazo toda la información y bueno pues este hasta ahí sería la la presentación muchas gracias este vamos a dar entonces paso a la sesión de preguntas y respuestas bueno hay una pregunta que dice pensando en la capacidad de identificar los espectros de los isómeros de gileno que otras discriminaciones permite el equipo cuál es la aplicación de poder identificar los diferentes isómeros de gileno o sea o sea por ejemplo para 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 muchas empresas es muy importante sobre todo saber la pureza de este de lo que los disolventes que están adquiriendo o este en el caso de ya una especiación ya si tú quieres bueno el ejemplo del gileno es más que nada para ilustrar la capacidad el potencial que tiene el detector no quiere decir que esa sea la única aplicación eso es para digamos demostrar que el potencial que tiene no obviamente a mí se me hace más importante por ejemplo en el caso de una gasolina donde hay muchos isómeros que a la hora de hacer el análisis por FID tradicional o masas es prácticamente imposible hacer una diferenciación entonces ese es un ejemplo no quiere decir que por ser el gileno tendrá que ser el único caso son muchísimos ejemplos pero básicamente ese es porque es un ejemplo muy pues ahora sí que extremo donde prácticamente la diferencia es mínima más por la posición si es orto meta o para que lo puede distinguir claro ok y pues las aplicaciones de poder identificar los diferentes isómeros de gileno pues no nada más como lo decías en los gilenos sino en cualquier isómero que podamos meter verdad así es es correcto cualquiera de eso sobre todo por ejemplo cuando hablas de cis, trans todos estos compuestos en el caso la persona no piensa en el caso de hidrocarburos cuántos isómeros hay de los ancanos no tenemos muchísimos es un ejemplo muy dramático de los hidrocarburos que no que son que tienen ramificaciones ok una pregunta antes de pasar a la siguiente que creo que pudiera tener conectividad ¿qué tantos equipos de estos hay ahorita aquí en México Rafael? ahorita debido a que como es una tecnología pues como ustedes ven pues nueva relativamente ha sido difícil poderla introducir nosotros apenas hay uno en México que es el que venimos nosotros esta empresa y es con el que estamos ya ahorita desarrollando y montando todos estos métodos yo espero que con esta presentación haya quien se anime más a adquirirla porque tiene unos beneficios tremendos al final cuando ya haces cuentas de lo que te reduce en tiempo analítico confiabilidad y todo pues es una maravilla aquí prácticamente con este cliente vamos a poder analizar cualquier tipo de combustible es el uso y la idea es hacer una acreditación porque este laboratorio va a participar en un estudio interlaboratorio a nivel mundial para que estos métodos sean equivalentes a cualquier en cualquier país podamos analizar cualquier tipo de combustible con esas características que incluyen toda esa lista de compuestos que normalmente aquí porque la gasolina que se produce en México a veces tiene diferencias con Estados Unidos o de otros lados y sobre todo en algunos aditivos o sea es así y bueno otra pregunta dice hablando de conexión al gas ¿cuáles son los consumibles? ¿qué actividades comprende el mantenimiento? pues esa es otra gran ventaja a diferencia por ejemplo de un masas que aquí no tienes que trabajar en un alto vacío ni estar cuidando todo ese tipo de detalles prácticamente nada más necesitas el gas de acarreo un aire limpio que se tiene para purgar la óptica del detector se le mete un aire que contiene cierta pureza para que se mantenga la óptica siempre aislada del medio ambiente y prácticamente es el helio el aire y la corriente eléctrica y su lámpara de deuterio que como cualquier lámpara de deuterio te puede durar menos a tres años dependiendo de las horas de uso ese es todo el mantenimiento que se le hace a este detector y hablando de pesos y centavos como en cuánto anda un equipo de este tipo dependiendo si compran los paquetes por ejemplo de para lo que es gasolinas y eso porque se vende por la aplicación si tú quieres analizar por ejemplo el paquete para gasolina para diésel te puede costar unos 120 mil dólares ya con todo el software y el detector y como tú ya tienes el cromatógrafo pues prácticamente nada más es agregar el detector a tu laboratorio ok y bueno este no más es por curiosidad esto es una aplicación que yo creo que le serviría muchísimo a los laboratorios de Pemex o a los del IMP me imagino ¿no? aunque también en las universidades pues sería bastante buena para la aplicación y para el conocimiento de los alumnos ¿no? Sí de hecho ahorita desafortunadamente ahí ahorita estamos un poco atorados porque yo hace tres años dimos una presentación en el IMP y precisamente a mucha gente de Pemex acerca de las capacidades sin embargo incluso tuve una reunión con los que eran antes los que estaban a cargo de la CRE de la Comisión Reguladora de Energía desafortunadamente pues ya no hay nadie este gobierno ya los quitó y ahorita pues no tenemos un interlocutor con el que podamos hablar de tecnología porque esta herramienta para Pemex cuando yo lo llevé a Pemex y se lo presenté a los gerentes del laboratorio se volvían locos porque con este equipo resuelves todos los problemas de una refinería de una planta de la destilación todo lo que es refinados en un solo equipo prácticamente haces todo ¿no? Entonces ahorita desafortunadamente de hecho mi propuesta era que ya se incluyera para modificar la norma precisamente para combustibles que pusiera como método alternativo estos métodos de ASTM ASTM porque si fijan si se acredita esos métodos sustituyen a los demás entonces en un solo equipo te evitas estar utilizando cuatro por ejemplo tienen que analizar un cromatólogo para oxigenados otro para lo que es el piona y el DHA entonces es mucho dinero los estándares son carísimos o sea a veces se para la planta porque no tienen insumos para eso ¿no? Entonces ahorita pues estoy a ver si la situación cambia un poco y nos escuchan porque si esta sería lo que pretendo hacer con esta empresa y el Monterrey es acreditar estos métodos y empezar a ofrecer servicio para el resto de clientes y a ver si después ya con eso hacemos más ruido ¿no? Claro ok este te preguntan que si podrían tener acceso las aplicaciones descritas en sus imágenes o si les puedes recomendar alguna bibliografía Sí claro incluso me pueden contactar en correo y con mucho gusto les comparto mucha de esta bibliografía también pueden entrar a la página de VUV Analytics darse de alta como como usuarios y este y pueden tener acceso a la base de datos de aplicaciones directamente para el cálculo de la incertidumbre en esa técnica sería una incertidumbre tipo A o tipo B yo creo que tipo B ok otra pregunta dice en el caso de la industria pharma el software cumple con CFR 21 parte 11 sí para todo lo que tiene el audio trail y eso sí o sea que en pharma también podría ser la industria farmacéutica ¿no? sí pues ya ven que les mostré el método para lo que son todos los volátiles orgánicos todos los residuales que hay en los en los ingredientes activos y preguntan también que la interfase dice ¿cómo es la interfase del GC al UV? es así simplemente el cromatógrafo de gases tiene el orificio como se le acopla a un masas el mismo orificio que se utiliza para conectar un masas donde se mete la interfase igualito a través de ese pequeño agujero se mete la interfase de este detector y es todo lo que necesitamos del gases y un cable de de coordinación para darle el arranque remoto y eso es todo ok otra pregunta es ¿cómo se actualiza la biblioteca de compuestos una vez adquirido el equipo? el equipo si tú lo compraste para ese tipo viene con una biblioteca estándar que tú la compras así pero por ejemplo para el caso de este de hidrocarburos pues se compró para diésel para turbosina para todo lo que es gasolina y general entonces pero tú la puedes también hacer tus domésticas tú puedes agregarlos tus estándares puros y hacer tu propia biblioteca también como le hacemos en masas igual ok otra pregunta dice ¿se cuenta con paquete para análisis de glicoles y anticongelantes? bueno lo que pasa es que como es un detector universal tú puedes hacer esos análisis también directamente nada más sería cosa de ver qué es lo que necesitas tú determinar ¿no? ahí hacer la cuantificación porque se puede trabajar como cualquier detector de gases para hacer todo tipo de análisis nada más que con esta herramienta poderosa que es la la identificación espectral y pues que es mucho más exacta ¿no? la última pregunta dice muy interesante esta tecnología me gustaría cotizarlo para nuestro laboratorio del tecnológico de Lerdo tenemos un John Lin GC y sabemos y saber qué más podemos agregarle para analizar biodiesel bueno pues ahí ya tienes este ah pues ya está ya para que nos pongamos en contacto si de ellos de hecho ellos nos compararon un equipo de gases este cromátor lo podemos acoplar precisamente donde lo tenemos trabajando está con un cromátor a Poyani precisamente un croce ok entonces tenemos un par de minutos si quieres hacer este alguna algún resumen de esta alguna conclusión de esta plática o de este equipo para motivar a la audiencia pues sí básicamente sí me me gustaría que me ayudaran en esta cruzada de pues transmitir este tipo de tecnología que ya está disponible para la cromatografía de gases porque si hay bastante desconocimiento siempre nos remitimos a las tecnologías tradicionales y este detector ofrece cosas únicas que son muy superiores a los detectores tradicionales que estamos acostumbrados sí claro el costo de inversión inicial es alto pero para cuando tengo necesidades tan complejas como un laboratorio pronto de combustibles o que en el caso por ejemplo de farmacéutico que quiero hacer una especiación y hacerlo de una manera más rápida precisa y más productiva pues también es digamos donde se tiene más recursos y para laboratorios de investigación y desarrollo pues también es una excelente herramienta que nos permite hacer muchos análisis y sobre todo en el caso por ejemplo de Intertech ellos lo ocuparon porque les permite hacer un montón de análisis como tipo masa masas muy variado entonces ellos ya tienen casi en todos los laboratorios del mundo un detector al menos en cada laboratorio donde ofrecen servicios a la industria sobre todo para casos así como de este tipo pero como ven ahorita su parte más poderosa es en la parte de hidrocarburos combustibles es donde está impresionante ya todo el desarrollo que se tiene y sobre todo la aplicación que tiene a tres normas internacionales con la CTM ya es un método oficial de hecho así es como lo estamos montando y como se va a validar se va a certificar acreditar perdón muy bien pues no sé si quieres agregar algo más no pues este no sería yo de mi parte eso les agradezco mucho su asistencia y espero pues sí que cualquier duda o inquietud que tenga pues me hagan llegar a mi correo bueno pues te agradecemos mucho tu participación nada más quisiera pues darle las gracias de nuevo al clínico rafael y pues al equipo de logística a maudicio vargas que es el que está detrás de cámaras adriana vásquez alejandro nava al presidente obviamente de la sociedad química el doctor gabriel eduardo cuevas y este a la comisión de tecnología y desarrollo tecnológico que de la sociedad química de méxico es en la que yo estoy participando y te damos las gracias este rafael muchas gracias por tu participación muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego gracias